Buenas tardes, nos encontramos aquí en la empresa SECO, nos encontramos con Ignacio Vaca, que es el representante aquí de la firma, gerente de ventas en la zona centro de SECO. Bueno mira, pues nada, primero pues agradecerte por la pequeña entrevista que queríamos hacer, por parte del instituto, y queríamos preguntarte, ¿qué hace tu empresa? ¿Cuánto tiempo tiene aquí participando con la EXPEMI? ¿Verdad? ¿Cómo ves este momento que estamos teniendo aquí? Bien, nosotros como expositores en INIC tenemos seguramente 15 años. ¿15 años? Cuando están en cada año con ustedes. La empresa tiene 35 años, 37 años en el mercado como industria externa. Con SECO tenemos una joint venture a partir del año pasado, en donde implementamos ahora, somos los primeros fabricantes de quemadores de este tipo, de incineradores en México. Tecnología de SECO y fabricados en México. La planta está en Querétaro. Ah, en Querétaro. Oye, pues quiero invitarte, el próximo año tenemos la convención de León, te la acertamos un poquito más cerca de Querétaro, para que obviamente estés invitado, ¿verdad? seas uno de nuestros también bondadosos patrocinadores y que obviamente pues ahí podrás explorar toda la tecnología que traen ustedes. Pues muchas gracias por estar con nosotros y enhorabuena por estar. Gracias. Gracias.